Ok chicos, el de hoy venimos con 80's, venimos con su debut Pirate King, vamos a ver que tal está, por lo que veo es un MV pero como que con performance version, entonces vamos a ver que tal está, es su debut, me imagino que es su primera canción, entonces vamos a ver como es que empezaron, cual fue, es que me encanta esto porque puedo ver desde sus inicios como cambia, como es que cambia su música, entonces ya desde el que vi la vez pasada, ahora con este vamos a ver que tanta diferencia hay o si es que han como que ese estilo de ellos ha perdurado o todo el show, no sé, no sé, no sé con qué me voy a encontrar, no tengo la menor idea, solamente sé que vamos a ver el MV, vamos a ver la letra en español y si mal no recuerdo vamos a ver un Dance Practice, vamos a ver un Dance Practice, entonces vamos a ver qué tal, así que vamos con 80's Ok Me suena a 80's completamente This is a debut, man, wow No sé que no recuerdo tan a 100 veces como Entraba... Ok Buenísimo eh ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena canción! ¡Qué poderosa canción! ¡Qué poderosa canción! ¡Qué! ¡Oh! ¿Cómo se abrió la toma? ¡Oh! ¡Oh! Muy buena, eh. Muy buena. Ok. No me lo esperaba. O sea... No me lo esperaba, pero sí me lo esperaba, porque tiene toda la pinta que estoy escuchando Aitis. Realmente. Tiene toda la pinta que estoy escuchando a Aitis. Toda. Toda, 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 toda. Muy... O sea, es que desde sus comienzos, es que... Es que son ellos O sea, es que no sé cómo decirlo, pero Sabes que estás Escuchando a 80's Desde sus inicios, o sea Obviamente con los que empezaron, pues obviamente Pues dices, pues no mames, pues es 80's, ¿verdad? Pero yo que no vengo escuchándolos desde un principio Y que tengo pocas canciones Que he escuchado de ellos Al escuchar esta, digo, wey Es una canción Que tiene toda la pinta que es de 80's Sí, así es Muy buena canción El MV Que es aparte un performance version También es muy bueno Todo, todo, todo La canción en sí O sea, cuando baja la canción También es muy bueno Y luego ya al final Esos sonidos que te disparan Es una canción bien poderosa Muy buena Una canción muy, muy, muy buena Muy buena, me gustó mucho He de decirlo Me gustó mucho esta canción de 80's Pero bueno Vamos a lo que sigue, chicos Vamos a ver qué es lo que dice la canción Es un debut Entonces no sé qué esperarme De letra de canción Quizás supongo que vaya a ser un Ya llegaron los Reyes pirata O algo así No tengo la menor idea Este... Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede que esté Puede que esté bien Vamos a ver qué tal está la letra Ok 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 Quieres ser mi amigo Están dando como una invitación Como que nosotros Vamos a hacer esto, vamos a conquistar el universo Este El ancla de todo este rollo Te quieres unir Quieres unirte aquí Aquí donde dice quieres ser mi amigo Este Es literalmente un Únete a nosotros Únete a la tripulación por así decirlo Este Es muy buena manera Es muy buena manera El conocimiento Es realmente unirte aquí . No 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 Es No 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 Yo Yo No Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay unos que empiezan con nosotros estamos aquí, vamos a conquistar todos y nosotros somos el top y nosotros para acá y para allá. Otro literalmente, esta es una invitación, esta literalmente es de que tú te vas a subir un barco, creo que vas a necesitar a un rey pirata. De que ya aquí estoy yo, de que unita mi tripulación, este y el otro, vamos a zarpar, es muy buena manera de un debut, una muy 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 buena manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Hay veces que quería crear de que todo una explicación de qué está pasando en el lore. Este, este y aquí puedo ver que literalmente su primer video es donde están diciendo, ya vamos a zarpar, güey. ¿Nos acompañas? Me da mucha curiosidad, mucha curiosidad de qué es lo que se viene en el segundo MV, porque en el segundo MV es donde me voy a dar cuenta si quizás es que llegaron a un lugar o de qué iba a tratar. Tengo que ver bien, tengo que ver bien el MV, el video, tengo que, o sea, con 80s me voy a poner a estar checando literalmente todo, todo, todo lo que esté pasando en el video. Ahorita no fue mucho, ahorita yo siento que fue un debut, siento que fue, la letra es lo importante, ¿no? La letra es, es la invitación al mundo a que te unas a ellos, pero siento que desde el segundo MV quizás es cuando ya empiece el, lo visual, ¿no? De que, ok, está pasando esto y esto y esto y esto y esto, que yo sé que me han dicho muchos de que, es que, güey, ni siquiera nosotros que lo seguimos desde el principio, sabemos qué putas está pasando en el ore de ellos, o sea, nadie sabe qué está pasando y creo que, me dijo mi hermana, creo que ellos a veces salen a decir qué es lo que está pasando en el ore, creo. Sí, no sé si me estoy equivocando, pero según yo ya me ha dicho eso, no sé si creo que de Aities, pero que ellos salen a explicar más o menos qué está pasando, tal y tal. Entonces, si ustedes están perdidos, voy a hacerme teorías que van a estar sacadas de la cola y seguramente van a estar súper equivocadas, pero para eso están ustedes, para ayudarme, ¿sí o qué? Este, bueno, vamos a ver el dance practice ya para terminar el video, pero realmente qué buen debut, me gustó muchísimo la canción, los vocales, este, el, cómo hicieron toda la canción, ese estilo de Aities y, pues sí, vamos a ver qué tal lo que sigue. Aities y, pues sí, vamos a ver qué tal lo que sigue. Y, pues sí, vamos a ver qué tal lo que sigue. Y, pues sí, vamos a ver qué tal lo que sigue. Y, pues sí, vamos a ver qué tal lo que sigue. oh no, 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 no oh no, no tu ames aquí con nos tehuo ¿Qué es lo que te ha gustado? Muy bueno, eh Muy buen dance practice Muy bueno Muy bueno, muy buen debut Muy buen debut Me gustó muchísimo Realmente, realmente, realmente Muy buen debut de ellos Muy buen debut Y no todas Sus canciones son iguales Pero Si está ese estilo 80's Que tienen ellos Si está como que ese No sé cómo decirlo Pero que tú sabes que estás escuchando Que lo estás escuchando a ellos Es muy bueno, y eso me ha gustado Muchísimo, muchísimo, muchísimo Este, muy buena Muy buena canción Muy buen debut Muy buen dance practice Muy buena letra Dando la invitación A todos los demás Muy bueno Realmente Muy buena Pero bueno chicos Antes de terminar Quiero decirles algo Creo que no lo dije al principio Porque si no Si no lo dije al principio Pero Todo esto que están viendo chicos Todo esto que están oyendo ahorita De grabar Y tal y tal Esto lo voy a hacer A partir del día lunes Lo voy a hacer en vivo En mi canal de Twitch Que está en la parte de la descripción Ese es nuevo literalmente Tiene poquitos días que lo cree Y ahí es donde voy a hacer En vivos Y vamos a ver En vivo obviamente Pues de que Cómo es que Pues toda la reacción De que la grabada Y todo ese rollo Me va a dar mucha pena Pero Vamos a ver qué tal sale Este Y pues espero que Si gustan Si gustan apoyarme Pues ahí va a estar en la parte de abajo Y pues muchísimas gracias por todo Les agradezco bastante Y pues nada Nos vemos en el siguiente Vídeo de Itis Pongo O en Twitch